Estaban dos hombres viendo cómo se ahogaba gente en el río, y el río venía bajando con mucha gente que se estaba ahogando. Uno de ellos corrió y empezó a sacar como pudo a uno, y como pudo sacó al segundo, y como pudo sacó al tercero, y el otro solamente se le quedaba viendo. Y el amigo le dijo, ¿qué pasa? ¿Te vas a quedar parado? ¿No me vas a ayudar? Estoy exhausto. Y corrió a sacar otro. El amigo que estaba parando, viéndolo, se fue corriendo, y mientras corría le dijo, ¿a dónde vas? Voy a ver quién chingados está aventando la gente al río. Mira la diferencia de pensamiento. Siempre tenemos urgencias. Siempre hay una urgencia en el negocio. Siempre tenemos una urgencia, siempre. Siempre tenemos algo que pagar, algo que hacer, pero no nos enfocamos en encontrar la solución del problema. Andamos queriendo solucionar problemas. Hoy quisiera que te pusieras a pensar, ¿qué sería si tú realmente atendieras los orígenes del problema? La causa del problema. Que no haya dinero en excedente, que no sobre el dinero en el negocio para que crezca, que no haya empleados reproduciéndose, enseñándose. No es el problema. Hay un origen que está generando ese problema. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué sigo estancado? ¿Por qué estoy perdiendo ventas? Si nos enfocamos en rescatar gente del río, no. Vamos al origen. ¿En dónde está la fuga del dinero? ¿En dónde está la fuga de oportunidades? ¿Por dónde estás perdiendo quien ni te está dando cuenta? Ojalá seas de este segundo tipo. Ojalá seas de este segundo tipo y dejes un poquito. La emergencia. Y te vengas al diplomado. Estudiemos en el diplomado una vez cada ocho días. ¿Cómo evitamos que se nos sigan ahogando más gente en el río? ¿Cómo evitamos que se nos sigan ahogando los sueños, las oportunidades, el tiempo, la vida, mi gente? Nos vemos en el próximo diplomado, el primer martes del mes que entra. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.